¿Por qué salió salpicado Julián Peinado en escándalo de corrupción en la UNGRD? El representante en la Cámara por Antioquia salió en lista de congresistas que la Fiscalía pidió investigar. El congresista envigadeño Julián Peinado resultó salpicado en un escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo . Luego de que su nombre apareciera reseñado en una sensible lista compuesta por otros ocho parlamentarios que la Fiscalía General de la Nación pidió investigar. En una solicitud enviada a la Sala Especial Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el entaquisador sostuvo tener indicios que apuntarían a que esos legisladores estarían implicados en el entramado de corrupción que viene saliendo a flote al interior de esa entidad, en la que exfuncionarios del gobierno Petro son señalados de haberse apropiado de cuatro mil millones de pesos de recursos públicos y atregarlos a manera de sobornos a senadores y representantes a la Cámara. Esto pone el fin de favorecer presuntamente al presidente o en su agenda legislativa. Junto a Peinado, los otros parlamentarios incluidos en la lista fueron Iván Leonidas, Name Vásquez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Andrés David Calle Aguas, Juan Pablo Gallo Maya, Cuadid Alberto Mansur, Lilian Estet Vildar Castilla, Karen Astrid Marricolarte y Julio Elías Chagli Blox. Aunque por ahora no ha trascendido mayores detalles del caso, la aparición de Peinado en Dicho escándalo causó sorpresa por varias razones. Así lo apuntaron cuentas al interior de la UNGRE, planteando que por ahora no es muy claro el papel que habría jugado con el desista antioqueño en la reconstrucción del caso que viene realizando la fiscalía. La principal hipótesis que se baraja es que su nombre habría aparecido mencionado en las declaraciones que vienen entregando a ese ente, el exdirector de la UNGRE, Olmeo López, y el ex subdirector de esa misma entidad, Schneider Pinilla, como parte de sus acercamientos para acceder a un principio de oportunidad. Para conocedores del caso inferior de la UNGRE, también causa sorpresa que muchos otros parlamentarios que han salido salpicados recurrentemente en denuncias que se han hecho públicas, no aparecieran en la lista. Como es el caso del senador conservador y poderoso político itagüí, Carlos Andrés Truquillo, que fue vinculado al escándalo por cuenta del nuevo director de la UNGRE, Carlos Carrillo. Dentro de los indicios que salieron a flote en marzo pasado, tal como lo contó este diario, sobresalieron por ejemplo algunos como que la misma empresa que le estampó los lobos a los carratanques de la Guajira, identificada como impresionante. Le había prestado ese mismo servicio a la campaña del senador en 2022 y al candidato a la alcaldía de acuerdo al mandatario itagüí, Diego Torres. De esta vinculación ha sido negada tanto por Trujillo como por Olmeo López. Otro de los políticos salpicados en denuncias públicas pero que se quedaron fuera de esa lista entregada a la corte son dos cercanos al senador liberal Julián Bedoya, cuya ala al interior de esa colectividad detenta posiciones claves en los proyectos presentados por Petro al Congreso. Curiosamente, dicha ala que orbita alrededor de Bedoya se ha mostrado por ejemplo opuesta a la encarnada por Peinado, cuya casa política en Envigado fue uno de los factores determinantes en la decisión de hacer esa colectividad pleno otorgarle el alar a la gobernación a Bedoya en las elecciones pasadas. Lo que responde Peinado. Luego de que su nombre saliera en la luz pública, el representante Peinado le salió el paso a los señalamientos y descalificó las condiciones que hasta ahora han hecho López y Pinilla, planteando que éstos estarían aprovechando su condición de testigos principales para resultamente dañar su reputación. Vea pues, estos zampones quieren pescar en Río Revuelta. Cada vez queda más claro que el compromiso de Olmedo López y Esnegra y Pinilla no es con la verdad, sino conseguir encubriendo a sus cómplices, publicó el congresista liberal en su cuenta de X en la noche el jueves pasado. Tanto López como Pinilla le han confesado en medio de sus declaraciones o participación en actos irregulares en contrataciones millonarias dentro de la ONGD y el pago de comisiones a políticos y congresistas, presuntamente para garantizar su apoyo a iniciativa del gobierno. La pescaría informó el pasado jueves que ya radicó la solicitud para llamarlos a ambos a audiencia de imputación, junto con el contratista Luis Eduardo López Rosero, que incluyó la petición de que los tres sean cobijados con medida privativa de la libertad. Los tres serían vinculados por su aparente responsabilidad en delitos como concierto para delinquir agravado, especulado por la apropiación agravada, interés individuo en la celebración de cumpleaños, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Miembros del equipo de peinado le dijeron al colombiano que esta decisión los tomó por sorpresa porque no han recibido ninguna notificación oficial. Noxtal del congresista le dio en su mensaje X. Estamos prestos a responder ante la justicia para ayudar a esclarecer los hechos que se consideren pertinentes. Estoy tranquilo. Peinado pertenece al Grupo Liberal de Indigado y ha sido crítico del gobierno. De hecho, en su momento, le disputó la presidencia en la Cámara a Cagui, quien es un aliado del presidente de Gustavo Pedro. Sin embargo, en acuerdo con algunas fuentes en el legislativo, le habría bajado el tono en su posición en los últimos días.